www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quiero en esta mañana agradecer este gesto de nobleza de parte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón hacia mi institución, hacia mi familia, hacia mi persona. Bueno, sepan que ustedes habitan y dirigen un cantón bendecido por Dios. Girón, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, con mucha historia. En un inicio, cuando fui a dar pase en enero de 2016, lejos de mi tierra de origen, con mucho sentimiento, vine para acá, para este cantón. Desconociendo la gratitud de las personas y la nobleza de los habitantes de este cantón, vine a prestar mis servicios por dos años ocho meses y ahora me siento un gironense más. Estoy habitando en este cantón, he sido por la superioridad promovido a prestar mis servicios en Cuenca, pero mi corazón y mi familia siguen en Cuenca. Quiero agradecerles e incentivarles para que sigan adelante. Hoy en día que la sociedad carente de muchos valores necesita de ustedes autoridades y de nosotros como policías. Seguro les tengo que la persona que ayudaron a plazar va a ser el mayor de los esfuerzos por daros la seguridad y las garantías a los derechos fundamentales que nuestra Constitución predica. Reitero mi agradecimiento a nombre de mi institución y de mi familia. Muchísimas gracias y buenos días.